¡Hola a todos! Esto no lo esperabais, ¿eh? Bueno, esto es una cosita que salió ayer en el directo sobre el tema de la hemorragia en Dark Souls 2. ¿Cómo escala? Bien, salió la discusión de si escalaba con fe o con destreza y naturalmente escala con las dos. Solo que nadie se hace una build de fe para subir la hemorragia. Es absurdo. ¿Por qué? Porque escala muy poco en comparación con la destreza. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues, como siempre, lo más útil es contar con un personaje de nivel 1 para tal efecto. Bien, ¿por qué este personaje tiene 11 de destreza? A pesar de que esté en nivel 1, pues porque tengo el anillo de destreza que me sube los 11 puntos que necesito para poder ocupar el cuchillo de bandido que además está imbuido en hemorragia. Es decir, este es el mínimo para poder equipar este cacharro. 11 de destreza. A partir de ahí, vamos a escalar. Entonces, fijaos que das con la cifra de la hemorragia que ahora mismo con el mínimo son 143. O sea, no miréis el daño. 143 más 53 de bonus de hemorragia. Con 11 de destreza. ¿Ok? Vale. Entonces, tengo aquí la campana de gritos. ¿Por qué? Porque esa campana sube fe. Creo que es unos 8 puntos, si mal no recuerdo, si tenías la fe al mínimo. Ahora mismo no la tengo desequipada, por eso el personaje tiene 6 de fe. Volvemos al que va viendo. Entonces, la tengo aquí, pero en la mano desequipada. Así que si yo la equipo ahora mismo... ¡Oh, surprise! El cuchillo ha subido la hemorragia. Naturalmente, con la fe escala. De 53... Ha subido a 58. Es decir, 5 puntos... Por... ¿Cuánto hemos subido de fe? De 6 a 14, por 8 puntos de fe. Es decir, una miseria. Pues bien, voy a subir esos 8 puntos de destreza. A ver si escala lo mismo. Así que me quito esto. Volvemos al nivel inicial de destreza. Y esta vez me voy a equipar el Yelmo de Kale, que me sube 2 puntitos de destreza. Que no está nada mal para un nivel 1. ¿Veis? Ahora tenemos 13. Y solamente con 2 puntos de destreza ha subido lo mismo que con 8 puntos de fe. ¿Veis la diferencia? Bien. Vamos a llevarlo más allá. Mira, tengo aquí 71.000 almas para gastar. Y las voy a gastar exclusivamente en fe. Luego restauraré el backup. Y volver a repetir el proceso con la destreza. Vamos a ver hasta dónde me llega esto. Yo creo que... 30 niveles de destreza. Fácil, fácil. Estás bendecido con... Blah, 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 blah. Nos hemos quedado un puntito de 50. Pero bueno, de 6 hemos pasado a 49. ¿Ok? Sabéis que la bonificación inicial de la hemorragia eran 53. Vamos a ver cuánto ha subido esto. Pues de 53 hemos pasado a 140. Es decir, 140. A ver. Ciento... Perdón. 140. Menos 53 que era el inicial. Hemos subido 87 puntos de hemorragia. Luego os explicaré qué más se puede hacer para subirlo. Y eso con 49 puntos de destreza. ¿Ok? Pues nada. Lo dicho. Salgo del juego ahora. Restauro el backup. Y vamos a ver hasta dónde sube con la fe. Bueno, pues ya estoy aquí otra vez. Tengo el mínimo de destreza porque es el mínimo indispensable para poder equipar esto. Y partimos otra vez de 53 puntos de bonificación. Y me voy a gastar el mismo número de almas en la fe. Subirte de nivel. Ok. 49 de fe. ¿Qué cojones? Pues veis que la cifra... Ha bajado bastante. Ha bajado bastante. Es decir, si te vas a subir la fe, lo haces para los milagros. No para subir la puñetera hemorragia. Otra cosa es que quieres hacer una build de fe y de destreza. Porque te viene bien. Porque te gusta utilizar el stock. Porque cualquier historia que te haya dado en la cabeza. Y digas... Ah, pues como tengo la fe subida y la destreza... Pues mira, aprovecho y ya tengo una build de hemorragia. Pero... Subirse la fe para la hemorragia es de... Bueno, como coger un billete de 500 y pegarla a fuego. Básicamente. ¿Qué se puede hacer para potenciar esto? Pues bueno, hay dos instrumentos... Instrumentos. Qué bien sonado eso, eh. Dos objetos para potenciarla aún más. Una es el sello de sangre. Emblema de sangre, perdón. Ha subido... Más que con la puñetera fe. Solamente con esto. Y el otro son las garras de sombras. Fijaos la diferencia. Es decir, es absurdo subirse la fe. Cuando solo con uno de estos dos objetos... Aunque no cumpláis los requisitos... Os ha subido la hemorragia muchísimo más. Así que si ahora mismo cojo... Me pongo el yelmo de Kale. Que está aquí. Que son solamente dos puntos más. De destreza. Y me pongo... Qué sé yo. El gancho de faena que sube... Cinco puntos más la destreza. Esto está por aquí. Da igual si está subido más diez o no. Eso no afecta para la hemorragia. Ojo. Ni a la destreza. Ahora. O sea... Lo tenéis ahí. ¿Con cuánta destreza? Con dieciocho. Si me la subiese a cincuenta... Pues... Vamos a ver. Uf. Creo que un cuarenta mil no me va a dar para nada. Pero bueno. Voy a usar un poquito más. Ahora quizás sí. Subir de nivel. A ver hasta dónde me da. Hasta veintiocho. Bueno. No, tío. Pues ya veis. Con mucha menos destreza... Le cunde muchísimo más que a la fe. O sea... Creo que ha quedado ya definitivamente resuelto este asunto, ¿no? Si queréis subir hemorragia y veneno... Destreza. Olvidaos de los otros stats. No van a subir ni remotamente parecido. Bien. Pues espero que os haya resultado útil. Y luego más. Tío. ¡Gracias!